Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un cielo al sol Cuando vamos a un lado, nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dándole al canzaco al rinero Como un perro abandonado que en la calle decidió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta, se llevo mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta, se llevo mi corazón Debe ser por mi cara Que me gusta, se llevo mi corazón Que me gusta, se llevo mi corazón Debe ser por mi carácter o mi voluntad Me hipnotiza con mi sonrisa, me besa con tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito con un cielo al sol Cuando vamos al lado de un peligroso Porque lo único que quiero es ir contigo Y vivo dando ventas a tu alrededor Como un perro abajo en la mano que en la calle te siguió Pero yo no soy tu risa, me quiero y no tengo alma de vos Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta, se lloró mi corazón Yo no soy suficionario y no tengo alma de vos Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta, se lloró mi corazón Sí, 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 sí La fe Bueno, ya Yo no soy tu prisionero y no tengo alma, pero Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta, se te hubo mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma, pero Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta, se te hubo mi corazón Se te hubo mi corazón Se te hubo mi corazón Se te hubo, se te hubo, se te hubo mi corazón Se te hubo mi corazón ¡Gracias! 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 Me decía que me amaba, pero no era verdad Me decía que me quería, solo fue falsedad Me decía que me amaba, pero no era verdad Me decía que me quería, solo fue falsedad Ya no volveré a tomar, recordando tu traición Ya no volveré a tomar, recordando tu maldad Ya no volveré a tomar, recordando tu traición Ya no volveré a tomar, recordando tu maldad Ya no volveré a tomar, recordando tu maldad Ya no volveré a tomar, recordando tu traición Ya no volveré a tomar, recordando tu maldad Y vuelve, enlace Digo Toa, baila a Johnny, gracias Eres como el aire que no sabe a dónde va Y yo sé que me quieres pero nunca volverás Me encanta de tu frente el agua que calma un ser Y veo en un desierto sin quererlo que encontré Ámame, por favor tú, ámame Ámame, por favor tú, ámame Y quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemaste en el fuego que dejaste sentir Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Ámame, por favor tú, ámame Ámame, por favor tú, ámame Ámame, por favor tú, ámame Ámame, que me muero por dentro Y no puedo vivir si no tengo en tus bolsas Ámame, por favor tú, ámame Ámame, por favor tú, ámame Ámame, por favor tú, ámame Ámame, seguramente Ámame, ámame 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 analyse Para ustedes ¡Eh, ya sé! Mi compañera ¡Apa! ¡Eh, ya sé! Mi compañera ¡Yo soy tú, mi amor! Si no sé qué tengo, eres tú Queremos que alejarte el corazón Mi compañera ¡Vamos y a palmas, palmas y palmas! ¡Eh, ya sé! ¡Eh, ya sé! ¡Eh, ya sé! ¡Eh, ya sé! Chico a por ti es amor, gracias a la vida por tenerte, eres tu mi gran felicidad, compañera yo te amaré hasta el final. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón, mi compañera. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón, mi compañera. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón, mi compañera. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón, mi compañera. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón, mi compañera. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón, mi compañera. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón, mi compañera. No nos colecturas mi amor, si yo no sé que tengo eres tú, y nos adelante corazón, mi compañera. Y aquí pasa Esta noche quiero que sepas mía Buscas en alguien que te mire Y sé que tú también quisieras Yo creo que estuvieras y no lo olvidarás Y yo sé que tú también quisieras Yo creo que estuvieras y no lo olvidarás Te besaré, te besaré, te besaré, te besaré De la boca hasta la boca y los pies Y desearé, y desearé, y desearé, y desearé Que te amaré, te amaré, te amaré Y te amaré, y te amaré, y te amaré Te desearé, te desearé, todo lo que te puedes imaginar Te desearé, te desearé, te desearé Te desearé, te desearé, porque estoy Te desearé, te desearé, te desearé y desearé, y desearé, y desearé, y desearé y te daré, y te daré, y te daré, y te daré todo lo que no puedes imaginar y esperaré, y esperaré, y esperaré porque se me cae en las calles ¡Gracias! 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 Regalame otra noche, mi nombre es de amor. Regalame otra noche, mi nombre es de amor. Regalame otra noche, mi nombre es de amor.